Palpita el corazón, tú estés calleados Tome mi corazón, alanderito Palpita el corazón, tú estés calleados Tome mi corazón, tú estés calleados Tome mi corazón, tú estés calleados Es que toma la escucha Primavera vendió sus ganas y sus alegrías Y sin embargo, mi corazón no era Lo que toda primavera le pedías Palpita el corazón, tú estés calleados Palpita el corazón, tú estés calleados Ya que lo mató tu cielo plata Mató tu anhelo Y te dio la muerte Corazón, no te calles Que no mueras sin el consuelo De tu fiel ladrido En mi tristeza Corazón no quiero Que me dejes para siempre en el olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video